Ecuador va a presentar el día de mañana en el panel Or Oceans and Environment el tema del santuario marino. Ecuador en marzo del 2016 creó este santuario en las islas de Darwin y Wolfe conservando 38.000 km2. Esta extensión es considerada como no-take o no-extracción donde solamente se pueden realizar actividades recreativas de investigación y turismo. Con este fin, Ecuador busca posicionar al país como un referente en el tema de la conservación. Somos un país que ha tomado realmente un rol protagónico y estamos tratando de involucrar además instituciones ya que como tenemos la presidencia pro-témpore de semar el corredor marino del Pacífico Oeste vamos a impulsar desde este espacio con los países amigos que conforman este corredor que son Panamá, Costa Rica y Colombia la creación de espacios marinos que guarden cierta conexión. Estos santuarios como en Cocos o Malpelo a través de investigación hemos podido determinar cómo se conectan, cómo estamos conectados por estos corredores y especies como tiburones martillos y otros tipos de tiburones siguen estos recorridos y van entre estos distintos puntos que pertenecen a otros países. Entonces para resumir, ¿para qué son importantes esos corredores marinos? Porque necesitamos crear espacios de conservación que sean regionales no podemos pensar únicamente en esfuerzos puntuales del país tenemos que ver que estas especies no conocen límites y ellos se transportan de un lugar a otro entonces nosotros tenemos la responsabilidad de permitirles que estos espacios de conservación estén seguros. Es decir que Panamá, Colombia, Costa Rica y Ecuador se integran a través de las especies que comparten en este camino de paz que decía el presidente. Correcto, es muy importante destacar eso nosotros compartimos estos espacios y estas especies están interconectadas nos unen estos movimientos nos unen estas rutas establecidas por las especies tenemos que trabajar por este fin común. El presidente decía que ahora nos declaramos la paz en lugar de la guerra Ecuador está justamente, se congratula en que en este momento ahí existe un tema de hermandad a nivel regional somos un país de paz y nuestros vecinos promueven esa paz también y la paz va también por nuestras especies que habitan los océanos Y ahora la conservación Ahora promovemos la conservación Ahora promovemos la conservación Gracias por ver el video ¡Gracias!